Muy buen día muchachos y bienvenidos a otro video de Edmund World, como todos los inicios de semana yo los saludo en este Market Watch para el día de hoy, pues bien ha habido bastantes movimientos de acuerdo a nuevas revelaciones con todos estos nuevos productos de OCG que están trayendo un nuevo soporte para sobre todo lo último fueron los Constellar, Satellar por ahí para Super Heavy Samurai, entonces están moviendo bastante el mercado y hay que estar muy atentos y ver qué pasa, también es una off-season, ya no va a haber eventos por algunas semanas, entonces suelen bajar los precios del meta y por eso nos estaremos sobre todo focalizando en el meta futuro, en el soporte futuro o lo que podría saltarse algunos reprints en el futuro cercano y bueno lo que se está especulando la gente con respecto al nuevo meta. Si les gustan este tipo de videos, les recuerdo denle al botón de suscribirse, también denme like en el video y denle a la campanita de notificaciones para tenerla activa y tener mi contenido antes que nadie y también recuerden dejar un comentario aquí abajito en la sección de comentarios, me ayuda muchísimo para que el algoritmo me recomienda a más personas y finalmente síganme en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estaremos en contacto y bueno, sin más por el momento vamos a iniciar con este Market Watch muchachos. En primer lugar, justo pensando en el Jump Festa que se acaba de anunciar con nuevo soporte, por aquí viene un nuevo XYZ, no me acuerdo si es Satellar o Constellar, pero que todos son de la misma temática, los Stellar Knight, Satellar Knight y Constellar, entonces bueno aquí estamos viendo la primera página como mercadológicamente hace sentido, las liberaciones de Ptolomeus, la liberación de Ptolomeus y lo que ha pasado con el Constellar Diamond, que en todas sus versiones se encuentra bastante escaso y bueno, arriba de 17 dólares, Pleiades vuelve a subir un poco de precios en los 33 dólares y el Ptolemy M7 en 22 dólares, precio que no se veía desde que Virtual World rifaba, por ahí el Ptolemy M7 secreto también ya está subiendo hacia los 10 dólares, el Omega que era una carta de 2 dólares, ahorita ya está en 6 y bueno, en general están subiendo de precio igual a algunos componentes del Main Deck, como el Chaos que podría haber más alto, al Yeti y por ahí las versiones secretas, digo, tienen múltiples reimpresiones en Star Pack, por ahí en Hidden Arsenal, en Duel Terminal y por eso es que no se ha ido tanto el precio, pero por ejemplo, el Pleiades, incluso el común ya está en 2, 3 dólares, entonces no les quitaría el ojo de encima. Por ahí los Satellar Knight también están subiendo de precio, el que siempre ha sido históricamente muy caro es Deneb, que es el buscador, es el que se me hace el mejorcito, tiene dos impresiones del Megateam 2015 y de Duelista Lions, ambas están ya por ahí de los 9, 10 dólares, entonces te recomendaría si no los tienes y piensas jugar Satellar, buscarlos por ahí, todavía debe de haber alguna persona que los venda no tan caros, entonces es uno de los componentes centrales del Deck. Otro que es muy importante es el Altair, que es el que revive, hay una versión de Astral Pack super rara, pero también las raritas están subiendo de precio, ya acercándose hacia el dólar, digo, la ventaja de la mayoría de estas cartas es que tienen múltiples reimpresiones, entonces no te debes de preocupar tanto. Otra que me llama la atención es la Skybridge, solo tiene dos reimpresiones del Megateam de 2015 y la original de Duelista Lions, entonces ya son bastante viejas, o sea, la última impresión fue en 2015 y si bien no es una carta que va a un must, sí o sí es una carta vieja, entonces podría ir subiendo de precio mientras se acerque más el soporte. Por ahí pues también Super Heavy Samurais han subido de precio varios componentes del engine, tenemos a Susanowo, que tiene una versión Ultimate de Secrets of Eternity, ya se trepa a los 7 dólares, por ahí tenemos al Trompeter, que también ya casi se acerca a los 5 dólares, son Super Shutter Foil, por ahí hay un común 4 dólares, entonces este le pondría bastante atención, la Battle Ball, que es de Starpack, también 4 dólares, y entonces sí se está viendo el precio bastante alto, si bien hay reimpresiones de Starpack, pues Starpack no es la mejor versión de la que podríamos hablar, por ejemplo a Soul Pacemaker también lo están subiendo hacia los 9 dólares, se me hacen buyouts muy locos, no lo compraría ni de chiste. De ahí pues pasamos con los Stellar Knight, la siguiente división de los de los Satellar con Stellar y todo este rollo, pues aquí lo más importante es el Delteros, que ya el Ghost en mucho tiempo fue de las más baratitas, pero ya ahorita se trepa a los 23 dólares, el Triver también ya cerca de los 15 dólares y la versión Ultimate de Delteros en 6 dólares se me hace un precio excelente, hay otras versiones Ultra y Secretas que podrían empezar a subir de precio, entonces les prestaría atención. De ahí pasamos a los Astral Pack, digo ya tenía rato que no revisaba así como por tipo de sobre, la Astral, el Turbo, pero pues el Astral sigue trabajando bastante bien, por ahí de 650 dólares ya está el Maxi, la versión Near Mid más barata, la Tourgate también 270 dólares, Pod of Duality que ha sido súper utilizada en Flow on the Rages, 226 dólares, casi 200 dólares el Typhoon Ultimate que se está ocupando en varios formatos pasados, incluso en el formato actual, estrategias como Flow on the Rages cuando no les dejaban hacer Banish, pues ocupaban esta carta que no hace Banish, sino que simplemente destruye. Fue una opción bastante buena, a diferencia de Cosmic Cyclone que si te aventaban una lancea o algo así, pues dejaba de ser utilizado, pero también el push de los formatos pasados le está ayudando, Trishula 175 dólares, Necrobally 155, Tenki regresó con fuerza de los 129 dólares, Dandelion formatos pasados de nuevo, entonces hay muchas cartas arriba de los 100 dólares, Atlante Andraun, Big Eye, Tsukuyomi, y que antes tal vez los podíamos contar con los dedos de la mano y cada vez son más, entonces hay que tener bastante atención con las Ultimates de Astral Pack, incluso Debrie Draun está subiendo de precio, Photon Thrasher, Castel, que eran cartas normalmente que ya hacen 15, 20 dólares, ya se están trepando hacia los 30, 35, 40 dólares. La primera carta que no es Ultimate, que está carísima, es el Camion Wizard, 26 dólares, es un Spellcaster, Fusión, Normal, Nivel 4, sirve para la Ready Fusion, para la Instant Fusion, entonces ahí está la... y para la colección, ¿no? Entonces lo mismo que Mabelus, que Man Earing Shark, que Barrox, Skelgon y todas estas fusiones, Vainilla que fueron saliendo, Mystical Sunlight ayudó a la reimpresión, Soul Hunter, todo esto está bastante altito, hay otras cosas que por estacionalidad o por uso, Book of Eclipse, ya 6 dólares, Calhut y Gale que tuvieron... que Blackwing acaba de tener un... una ola de nuevo soporte y también el formato de edición que se está fortaleciendo, pues hace que estas cartas se vayan arriba de los 6 dólares, Soul Drain recientemente tuvo aplicación contra tir la mente, entonces es normal que los precios se vayan altos, viene también la especulación de los Traptrix, entonces la mayoría de noticias, de producto, de especulación, está tocando a los Astral Pack y está haciendo que el precio suba, creo que es un buen momento para vender lo que te sobre, sobre todo en las versiones Super y creo que las versiones Ultimate Kai siempre son un hold, hasta que necesites dinero o las quieras sacar. Un ejemplo de esto, pues es el Turbo Pack, que no para de subir de precio, vemos ya precios bastante altos para las Ultimate del Turbo Pack, Judgment Drawn llegando a un récord de 500 dólares, Darkarmet Drawn 400, Kaios ya también cerca de los 400 dólares, lo cual es un precio increíblemente alto, Foolish Burial casi los 300, Blackwing 200 dólares, Chaos Sorcerer por ahí, la Dipsy Diva también que tuvo aplicación en Sprite, entonces ya el meta está alcanzando todos estos sobres que son dificilísimos de conseguir, que son de torneo, y bueno, le pondría bastante atención, un Thunder King Rayo de 171 dólares, Tragedia 126 dólares, el Goat Format, digo, el Edison Format, Tengo Plan Format, le pueden estar afectando, Heraclinos lo mismo, Colossal Fighter, Alley of Justice, Catastor, y bueno, la historia se repite, Crevons, Quick Draw Sincron, Doom Caliber, Mask Knight, Compulsori, hay muchas cosas muy buenas en los Turbo Pack, y eran cartas que se veían hasta supers de 8 dólares, 7 dólares, que ahorita ya están en los, ya no sé más hacia los 40, como Sam Knight, Six Samurai Unite, Becoming Light, Garot, entonces hay varias cosas interesantes que ver, Gotham's Emergency Call, Dark Riffers, Cell Phone, o sea, todo ha recibido por lo menos una ola de soporte o algo por el estilo, entonces creo que sí hay que ponerle bastante atención a esto, incluso llegando a Snowman Eater, a Chain Disappearance, eran cartas de dólar, y están subiendo de precio de una manera exponencial, Dark Hall, Book of Moon, por lo que sí tendría bastante atención, Ninja Grandmaster Sasuke, End of Anubis, o sea, todo, todo tiene buen valor, entonces no lo perdería de vista para nada, a los Turbo Pack, 50 cosas de Turbo Pack, es una buena inversión a largo plazo, de ahí el Star Pack, pues nada más por si tienes alguna de estas, que sepas que vale dinero, tenemos al Flo Valver, que está como en 14 dólares, Magical Merchant en 9, Reasoning 7 dólares, la Light Stage cerca de los 6 dólares, entonces luego son cartitas que pasan por comunes, y puedes tener ahí guardadas, incluido lo Super Heavy, que se está hypeando, lo Toy Vendor One for One, entonces siempre revisa bien tus cartitas comunes, que sepas que salen en el Star Pack, o en el Battle Pack, y échales un vistazo, que pueden valer algo de dinerito, nada más por esos pequeños brillos, muchachos. Sauravis está haciendo tendencia en OCG, se está ocupando principalmente en el Deck Cash Tira, todavía no nos ha alcanzado el futuro, así que si te quieres adelantar, tenemos unas copias de Duel Overload, por ahí de los 3 dólares, que está excelente, yo creo que podrían subir a 5, 6 dólares, y el secreto de Invasion Vengeance está como entre 6, 8 dólares, vale la pena tomarlo antes de que se vaya a la goma, misma cosa que Forbidden Lands, que es como la carta que comparte ese formato, hay quien prefiere Sauravis, hay quien prefiere Forbidden Lands, Forbidden Lands, pues tiene muchas impresiones comunes, por ahí de Mosaico, Star Foil, que normalmente no suben tanto de precio, tiene la Platinum Rare, que podría agarrar algo de tracción, si es que a la gente le empieza a gustar lo feo, ya sabes, es horrible, me encanta, y pues se van con la Platinum Rare, que podría ser una buena opción de compra, y por ahí la rareza que considero más alta, más allá de la Gold, es la Super de Storm of Ragnarok, es todavía de las supers que eran más guapetonas, está arriba de 5 dólares, yo creo que fácilmente se podría ir a 10, Mecha, Phantom Beast, Draco Zag, es el tema del mismo formato, por ahí la Super y la de Maximum Gold, están ya hacia el 1.50 dólares, y si quiere la versión secreta, pues muy tarde Papu, porque ya están casi en 15 dólares, y podrían seguir subiendo, Dark Ruler No More, si bien tuvo una reimpresión en Pharao Gods, se está volviendo cada vez más escaso, más utilizado, tanto que la común de Alba Strike, ya subió de precio hacia los 2 dólares, la Ultra 3 dólares, y por ahí Spirit Charmers, también tiene una versión común, que también está por ahí de los 2 dólares, entonces ya no hay Dark Rulers tan baratas, si todavía tienes oportunidad, de agarrar algún playset barato, agárralo, porque yo creo que en el futuro cercano, esta carta se va a ir a una común de 5 dólares, sin mayor problema, como siempre el pick más acertado, yo creo que es la Prismatic Secret, digo, pagas unos dólares más, para tener una versión con mucha mejor oportunidad, de mantener un precio bastante bueno, Divine Arsenal Double Asus, es otra de esas cartas que se vuelven escasas, ya pasó un año y meses, desde su reimpresión, ya estamos hablando de 20 dólares, por la versión Ultra, se empieza a acercar bastante a la secreta, le metería 5 dólares más, y compró la secreta, pero pues no todos tenemos el precio puesto, entonces ya bastante caro, Double Asus sigue a 3, la Ultimate también se ha mantenido por ahí de los 50 dólares, y la Starlight entre los 300 y 400 dólares, otro pick-up interesante, que deberías de comprar lo más pronto posible, Sieve en Limatch, por ahí de los 10-11 dólares, creo que es un precio excelente, y esta carta de repente se podría ir a la goma, y tocar 25 dólares otra vez, entonces consíguela mientras se pueda, Battles of Legends, vamos a dejar un poquito de lado las Starlight, tope el set, 25 dólares Access Code, creo que es un pick, otro pick es el Toon Black Luster Solder, Selene, Borreload Savage, Drake of Future, básicamente todo, la Clockwork Knight, también se me hace muy buena, Chaos Space, no te quejes, si después tienes que pagar 20 dólares, por la chingada Chaos Space, Revive Bet King Hades, para formatos pasados, creo que todo lo Toon, también es una buena inversión, en general no es bueno, comprar sobre cerrados de esta cosa, pero creo que abierto, está bastante bien, tiene como buena, se complementa bastante bien, para formatos pasados, y formatos actuales, entonces muy bien, si abren por ahí, cerca de T-Barrell of Legends, pues chingales por ahí, y con chingales quiero decir, cómprales a buen precio, por ahí en Darwin Blast, pues nada más hablar de Cash Tira, Unicornio se sigue consolidando, ya pasó la barrera de los 15 dólares, sin ningún problema, y va a seguir subiendo de precio, conforme se acerque, el soporte Cash Tira, Magnamut, 18 dólares, ya estacionó ahí, Lubeleon, cada vez es menos utilizado, entonces 50 dólares, creo que es un buen precio, Druid Swarm, ya se acerca, la barrera de los 10 dólares, y creo que podría, sobrepasarla, y mantenerse, y la Moon Cracker, que está entre 8, 15 dólares, dependiendo de la versión, lo Dark World, pues, hay cosas interesantes, que tocar, Dark World Dealings, pues se fue a la mierda, y 130 dólares, está bastante cara, Rainbow, en 60 dólares, también, está mucho tiempo, fue una, una de esas comunes, de esas Ultimate, que nadie quería, y ahorita está volviendo, a tener un poco de, de relevancia, los Ultra de Dark Revelation, principalmente Silva, 50 dólares, es una cosa brutal, Bro, arriba de los 50 dólares, Silva, arriba de los 40, y estas, están bastante interesantes, los Grafa, de Duelis League, están difíciles de conseguir, yo por ahí, creo que tengo unos, pero más allá, de los 20 dólares, es la máxima rareza, de, el buen, eh, Grafa, por ahí, pues, hay otras versiones, tienen la versión de Deck, que está por ahí, de los 4 dólares, y los Gates, que la versión Ultra de Joyce World, ya está, hasta en los 10 dólares, entonces, es un buen momento, para llamarte Dark World, y venderlo, Runic, eh, últimamente, ha tenido un poco de regreso, en el meta, creo que ya tiene más cabida, una vez que se ha movido, un poquito, el, el tipo de X, que se están utilizando, entre más le peguen a Tier Lament, creo que tenemos más oportunidad, o a Loishisu, más bien, tenemos más oportunidad, de que Runic, vuelva a la batalla, los, los Shufflers, realmente le pegan, pero, ha, ha demostrado resiliencia, y, sus cartas, siguen teniendo, muy buen precio, mercadológicamente hablando, 30 dólares, por Runic Tip, 15 dólares, por Runic Wings, y, 15 dólares, por Runic Fountain, creo que son precios, que nadie se esperaba, yo pensé, que esta se iba a ir, a los 6 dólares, esta se iba a ir, a los 7, y esta se iba a ir, como a los 15, y, y miren, ha mantenido, los precios, incluso las Collectors, 66 y 47 dólares, respectivamente, esta bastante interesante, yendo a formatos pasados, por lo Machina, nada más que sepas, que las, las de Machina Mayhem, del primer deck, están subiendo de precio, 3, 4 dólares, tenemos al Gearframe, Fortress, también 3, 4 dólares, y, y bueno, por ahí, hay una de Legendary Collection, la Machina Force, en, en Edison Format, se ocupa, una, dos Machina Force, entonces, bastante bueno, el precio, Solidarity, 3 dólares, del Machina, y bueno, hay algunas reimpresiones, de Mechanized Madness, de Speed Duel, de Battle Pack, hasta el Pack, pero, no, no hay grandes cantidades, entonces, si bien, hubo, una reimpresión, en el nuevo, en el nuevo deck, de Mechanized Madness, este, creo que son cartas, que deberías de tomar, lo más pronto posible, si te interesan, los formatos pasados, los gadgets, pues, son parte, de una de las versiones, más populares del deck, de Machina Gadget, los más caros, son los de Turbo Pack, número, 7 y 8, son el amarillo, el verde, y el rojo, están arriba, de los 7 dólares, dificilísimos de conseguir, fácilmente, estas Turbo, estas de Turbo Pack, se podrían ir altísimas, como ya hemos visto, con las otras, con las otras cartas, al inicio del video, conforme se vayan volviendo, más, más utilizadas, o llegue algo de soporte, que las llegue a reactivar, por X o por Y situación, estas cartas, las podía ver en 30 dólares, entonces, te recomiendo tomarlo, de ahí están las de Hobby League, que no se pueden jugar, entonces, no las voy a tocar, y las de Legendary Collection, número 3, Yugi's World, creo que están por ahí del dólar, entonces, estas son las que tomaría, son las versiones más bonitas, y por ahí hay de Fist of the Gadgets, que te pagan prácticamente, para que te las lleves, entonces, también no están mal, Soul Taker, solo tiene una versión foil, y es la Secret, de Gladiator Assault, que es uno de los sets, donde era más difícil, sacar alguna de las Secret, Soul Taker es, dificilísima de conseguir, y básicamente, es imposible, que veas una, entonces, de esa nos olvidamos un poquito, está más allá de 150 dólares, y hay algunas, de Duelist League, que están subiendo de precio, ya están todas arriba, de 5 dólares, son las que te sugeriría, que buscaras, si es que quieres algo, como medio exótico, y no quitarte, órganos, para poder comprar, la de Gladiator Assault, y si no, pues hay algunas comunes, que yo creo que, conforme se vaya utilizando, en formatos pasados, podrían pasar al dólar, por lo menos, Dark Bride, es una carta, que está subiendo muchísimo de precio, gracias a la popularidad, de los formatos alternos, hay muchísimas versiones comunes, por ahí hay una rara negra, hay una Star Foil, pero las versiones foil, son las que están, llamando bastante mi atención, la de Battle Pack, número 2, ya está arriba, de los 13 dólares, es un precio, súper alto, por ahí la de GX, la del videojuego, 21 dólares, también es un precio brutal, y si quieres la legendaria, la de Dark Legends, papito, te va a costar más allá, de los 60, 70 dólares, es casi imposible de ver, por lo menos aquí en México, me ha costado muchísimo trabajo, pero Dark Bride, hasta las nubes, y finalmente, Royal Oppression, es una carta rarita, Gold, común, y común, dual terminal, que te va a costar, un chingo de trabajo conseguir, sobre todo, en una versión, que esté decente, porque esta carta, en su tiempo, fue muy jugada, todas las versiones, están casi en 10 dólares, a esta es una de las, que creo que le surge un reprint, no me sorprendería, si la metieran, ultra o super, en alguno de estos, booster sets, de reimpresiones, pero pues vamos a esperar, mientras se vaya, popularizando los formatos pasados, esta carta va a tener cabida, y probablemente, siga subiendo de precio, pero díganme, que opinan del Market Watch, del día de hoy, que otra carta, está subiendo o bajando, háganmelo saber, en la sección de comentarios, ayúdenme respondiendo, la pregunta del día, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like, y darle a la campanita, de notificaciones, para tener mi contenido, antes que nadie, ayúdenme con un comentario, síganme en redes sociales, Facebook, Twitter, e Instagram, y nos veremos, en otra entrega, en el futuro cercano, yo soy Edmond, hasta la próxima, más.